Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. La ONU pide el cese de los combates en Mariupol y Zelensky se cita con Blinken. Cube ha informado este domingo de que ha vuelto a fracasar el intento de establecer un corredor humanitario para evacuar a civiles de la ciudad de Mariupol, sitiada por las fuerzas rusas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Justo cuando se cumplen dos meses de la invasión rusa, tal y como estaba previsto el presidente ucraniano Zelensky, se ha reunido este domingo en Cube con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Tras el largo encuentro, Zelensky ha declarado que espera contribuciones más concretas de Estados Unidos. La Casa Blanca, por su parte, no se ha pronunciado. Mientras tanto, la situación en Mariupol cada vez es más difícil. Allí ya han perdido la vida 20.000 civiles desde el inicio de la invasión. Cube denuncia que ha vuelto a fracasar de nuevo el intento de establecer un corredor humanitario y la ONU ha pedido el cese inmediato de los combates en la ciudad para que puedan ser evacuados los civiles atrapados. Por su parte, Moscú ha admitido que 27 desaparecidos en el hundimiento hace algo más de una semana del crucero de proyectiles de Moskva. El buque insignia de la flota del Mar Negro rusa que el Kremlin atribuye a un incendio de la explosión de munición y Cube y Estados Unidos al impacto de dos proyectiles ucranianos. Además, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ve evidencias crecientes de crímenes en el país por parte de las tropas rusas, mientras el alcalde de Mariupol denuncia la existencia en la ciudad con varios de personas en las calles. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Con el fin de poner fin a la guerra, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicitó reunirse con su par ruso, Vladimir Putin. El líder ucraniano aseguró que no tiene miedo de negociar con Putin, ya que es necesaria la vía diplomática para resolver el conflicto que lleva más de dos meses. Eso sí, advirtió que si Rusia ataca y asesina a los soldados atrincherados en la asediada ciudad de Mariupol, desde Kiev, se retirarán de todo proceso de negociación por la paz. Además señaló que están dispuestos a cualquier intercambio que permita sacar a los soldados que se encuentran en la ciudad. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo y se refirió que era inaceptable que el presidente ruso, Vladimir Putin, estuviera usando lo que Trump llamó la palabra N. ¿A qué se refería el exmandatario? A la palabra nuclear. En un clip de la entrevista con el presentador de la televisión británica, Piers Morgan, Trump dijo que debido a las amenazas nucleares de Putin, todos tienen miedo, mucho miedo. Y, como tienen miedo, lo usa cada vez más. Es por eso que está haciendo este tipo de cosas. Es lo que dice Donald Trump. Respondiendo a la pregunta de qué haría si estuviera ahora en el lugar del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Donald Trump dijo que amenazaría verbalmente a Putin. Yo diría, tenemos mucho más que tú, mucho más poderío que tú. Y no puedes usar esa palabra nunca más. No puedes usar la palabra nuclear. Y si lo haces, vamos a tener problemas, le dijo Trump a Morgan. Durante la preparación militar que precedió la invasión de Ucrania, Trump elogió a Putin como un genio. Una vez iniciado el ataque, lo calificó de espantoso. Trump, recordemos, ha abordado previamente sus elogios anteriores, diciendo que tenía razón en que Putin era un mandatario bastante inteligente porque estaba superando a los líderes mundiales y también a la OTAN. Recordemos que durante su último tiempo en el cargo, Trump fue criticado por ser demasiado amistoso con Moscú. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos descubrió que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales del año 2016 para aumentar sus posibilidades de ganar la Casa Blanca. Un informe del fiscal especial determinó que la campaña de Trump tuvo numerosos contactos con funcionarios rusos, pero que no había pruebas suficientes para establecer una conspiración criminal. Con motivo de la Pascua Ortodoxa, este domingo, Zelensky ha enviado un mensaje a sus compatriotas desde la Catedral de Kiev. Nadie podrá acabar con el país, ha dicho en un vídeo difundido también por redes sociales. Ni siquiera la Pascua Ortodoxa, celebrada por rusos y ucranianos, ha permitido una tregua, tal y como ha pedido la ONU y el Papa. Se cumplen dos meses de esa guerra en los que Ucrania ha resistido ataques desde tres flancos y en los que Rusia no ha logrado grandes victorias. Ha asumido, de hecho, algunos sonoros fracasos. No pudo tomar, por ejemplo, la capital Kiev y sus tropas se han retirado de la zona, dejando atrás devastación y muerte, simbolizada en masacres como la de Bucha, que se están investigando como posibles crímenes de guerra. Y en las últimas horas los ataques han aumentado en Odessa, es el puerto más importante del Mar Negro y objetivo del Kremlin en su avance por el sur hasta las fronteras de Mondavia. Y sigue también en el este, en el Donbass, el asedio a la ciudad de Mariupol. Tomar esa ciudad, a pesar de que aún quedan resistentes, ha sido el último avance anunciado por Moscú y el más importante en los dos meses de guerra que se cumplen hoy, porque une Crimea con las zonas prorrusas y además permite también el control del Mar Díazov. Javier Gutiérrez. Sí, llevamos ya dos meses de guerra, 60 días, en los que ha habido miles de muertos, imposible por ahora de cuantificar muchos soldados, pero también civiles y sobre todo se han generado millones de desplazados internos aquí en Ucrania y también más de 5 millones de refugiados. Como decís, en estos 60 días ha habido dos ofensivas. La primera empezó el 24 de febrero, en el que las tropas rusas tuvieron tres frentes muy claros. El este, el Donbass, las regiones prorrusas separatistas y también el sur, pero sobre todo el norte. El objetivo de Putin era conquistar rápidamente la capital Kiev, pero después de semanas esas tropas tuvieron que replegarse ante la defensa numantina de las tropas ucranianas. Eso sí, dejaron atrás un rastro de devastación y posibles crímenes de guerra contra civiles que ahora se están investigando. Y desde hace una semana estamos en una segunda fase ofensiva. Esas tropas se recolocaron en el Donbass y en el sur y ahí es donde están centrando su foco. La inteligencia británica dice que están avanzando las tropas rusas, pero no suficientemente. Es decir, que Putin no está consiguiendo grandes objetivos. En el plano diplomático poco se avanza, como decís, las negociaciones no avanzan. En los próximos días el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se va a reunir con Putin en Moscú y con Zelensky en Kiev. Y aquí estamos a la espera del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y el secretario de Defensa estadounidense, que van a visitar en las próximas horas, como digo, a Zelensky en Kiev para mostrarles una vez más el apoyo incondicional de Estados Unidos a Ucrania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.